Hola mueres, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal Hoy como veis os traigo 3 ideas dulces para Halloween que creo que os van a encantar porque son súper sencillas y quedan ideales, vamos a verlas Para la primera opción necesitaremos palitos tipo micado, chocolate negro y unos ojos comestibles Primero cortaremos los palitos más o menos del mismo tamaño por la zona del chocolate Los míos miden casi 6 centímetros pero todo depende de lo grande que la queráis hacer Y necesitaremos 8 palitos por cada tela de araña Ahora los colocaremos de esta manera sobre un trocito de papel vegetal o de horno Derretiremos el chocolate al baño maría o en el microondas a intervalos cortos Lo meteremos en una bolsita La cerramos y le cortaremos la punta Ahora rellenaremos la parte central con el chocolate E iremos saliendo hacia afuera haciendo una espiral Le añadiremos los ojos Lo meteremos en la nevera hasta que endurezca Y ya tenemos la telaraña lista Para la segunda opción vamos a necesitar palitos de piruleta o similar y chocolate blanco Derretiremos el chocolate Y lo meteremos en una bolsa Como veis este me ha quedado un poquito más espeso que el anterior Y ahora solo tenemos que ir dibujando un fantasma con el chocolate Lo rellenamos bien Le hacemos la colita Y lo aplanaremos un poco con el palito de la piruleta Luego lo colocaremos girándolo un poquito Y le añadiremos un poco de chocolate por encima para que quede bien pegado Ahora con un poco de chocolate negro y un palillo dibujaremos los ojos y la boca Lo llevaremos a la nevera Y ya tenemos listos nuestros fantasmas Y para la última opción necesitaremos oreos y ojos comestibles Esta es la más sencilla Simplemente abriremos la oreo Partiremos una de las partes de la galleta por la mitad Y la colocaremos sobre la crema de esta manera Apretamos bien Y colocamos la otra parte encima Es importante que esta tenga un poco de crema para que se pegue bien Ahora utilizaremos un poco de chocolate y un palillo para pegar los ojos Y ya tenemos nuestros murciélagos ¿Qué os ha parecido? A mí me encantan porque son facilísimos de hacer Se hacen en un momento Y si tenéis peques en casa seguro que les encantará ayudaros con ello Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme un like si es así Dejadme también en comentarios cuál de las tres ideas os ha gustado más Y suscribiros por aquí si todavía no estáis suscritos Nos vemos pronto ¡Chao!